Estamos en un evento fabuloso y les queremos contar dónde estamos. Estamos en un evento de L'Oreal con tres personas muy importantes de este evento. Estamos con Guillaume y con Pacho. Pacho ya la conocen, ¿se acuerdan de Pacho? Que son directores y nos van a contar un poco del evento y del producto. Estamos en un evento de L'Oreal y estamos con la diosa, con la única, con Loriano Sabatini. Le doy la bienvenida para todos nuestros seguidores de TKM. Unos saluditos nomás, les podemos mandar saludos. Díganos a donde nos están viendo, por favor. Y ahora les vamos a contar un poco por qué nada tiene que detener. Les vamos a contar un guillón, un poco de qué trata este producto, el casting Crémulos. Ray Guillaume, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues el producto básicamente es... La gente ve la coloración como un producto que puede ser aburrido o un poquito difícil. Nosotros lo que queremos enseñar es que no hay que tener ningún miedo. El producto no tiene amoníaco, el color va a salir muy bueno, el brillo va a ser espectacular. Entonces, hay que animarse. Y es ideal para quienes necesitan una primera coloración, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. O sea, es... Bueno, pues quiero hacer un morrocho con un brillo un poquito, un... ¿Cómo se dice? Un reflejo, digamos, un poquito... Un poquito cobrizo. Adelante, hay que probarlo. Bueno, y aparte, a todo esto hay que decir que es muy fácil de poner esto. Esta coloración da 30 minutos. ¿Cómo puede ser tan fácil? Pues sí, efectivamente. O sea, bueno, a veces se puede decir, bof, tengo que ir 4 horas a la peluquería. Ahí se puede hacer 30 minutos en casa con unas amigas o unos amigos. ¿Por qué no? Y entonces, animarse. Bueno, animarse. Muchas gracias aquí. Y ahora vamos a seguir con Pacho. Ahora te agradecemos la presencia y invitarnos a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. A usted. Se pide guillón. Y ahora vamos a hablar un poco con Pacho y con Oriana sobre el evento. Queremos Pacho que nos cuente un poco qué es esta noche. ¿Qué es lo que estamos celebrando aparte de la presentación de los nuevos productos? Obvio, ¿cómo no? Bueno, acá estamos súper emocionados. Estamos presentando, como ya saben, Casting Leoplo, la nueva coloración de L'Oréal Paris. Y sobre todo, Ori, la nueva embajadora L'Oréal Paris, que estamos súper orgullosos de que ella sea parte de esta marca increíble. La verdad, bueno, hay que decir que el evento hubo de todo. Nosotros tuvimos, nos vieron el día del casting. Queremos que nos cuente un poco cómo se va a las chicas, todo el baile, la tomografía. Mati Nappo, un genio, la verdad, la rompió. ¿Pero cómo lo vieron? Mirá, para mí, bueno, Mati, obvio, un genio. Las chicas que vinieron súper emocionadas por ser parte de este gran evento también, se animaron a Fulcro. Creo que lo que tengo que rescatar de las chicas es la actitud y la energía y la buena onda. Que nada las detuvo. Que nada las detuvo. Por eso también las elegimos ahora, ¿no? Bueno, hoy vos contándonos cómo lo viste. A las chicas les ve increíble. O sea, tenían toda la actitud del mundo. Además, me parece que está buenísimo que hagan como opciones que acerquen a las chicas y a todo lo que compren el producto. Para la marca, porque para ellas es una experiencia increíble. Además, se nota que lo disfrutaron. Les está bueno que encima bailaron, no es que se le venían a la ruta. Se llegaron premios, súper bien. No, la gente lo hubieras aportado mucho. Y hay que decirlo también, muchas de ellas estaban con la coloración hecha del producto. Y se notaba, la verdad. El brillo, el color. O sea, no sé bien cómo fue eso. ¿Cómo las convencieron de cada color? Mira, la idea de este evento desde que nace, o sea, desde el casting que arrancamos hace unas semanas atrás, era justamente mostrarles que nada las tiene que detener, ningún miedo en que se tienen que animar a full porque este producto está hecho para ellas. Entonces, las 20 chicas tienen 20 tonos diferentes de casting justamente para mostrarnos a todos. Todas las variantes que hay. Todas las variantes que hay. Y que realmente es algo súper sencillo que les da a ellas las herramientas para brillar y para expresarse bienes son a través del color del pelo. Bueno, quedó más que claro. Y ahora también un poco, si es así, es cuando gente de todos lados. La verdad de todos lados. Ahora vamos a empezar a mandar Paraguay, Chile. Paraguay, Chile. Saludos de Ori, piden míos no, claramente. Capaz de Pacho, sí. Ay, que sea rica. Quiero ir a todos esos lugares. A Paraguay fue lo único que fui, así que te duchas más de que salen más con eso. Bueno, ofrezcan para hospedarla. Ofrezcan, pasan ofreciendo. Tengo cama, ¿qué tengo? A ver. Acepto propuestas. Lo mismo son puertas. Lo que queremos escuchar un poco también de Ori es, ¿qué decís a la embajadora de una marca como L'Oreal? L'Oreal Paris. Es increíble, la verdad. No puedo ver más. Bueno, vos pensás a las mujeres internacionales que las presentan y son mujeres que tienen carreras tremendas, que las ves y a la pelar te inspiran. Así que para mí es un honor ser parte de esta familia, de este grupo, de gente que sepa, son todos muy cálidos. Se nota que lo hacen con mucha alegría y con gusto. Bueno, igual no tienes para abajo. Vos a medalla has logrado mucho, actriz, modelo, bailarina, cantante, o sea, tenés de todo, la verdad. Sí, bueno, pero a mí ojalá que me queden varios años más para bajar. Y en cuanto al producto probaste ya, estás empezando a una coloración. Pero, por supuesto. Bueno, por supuesto. Lo tengo puesto. Sí, hay que decirlo, no sé si se ve bien ahí. Se ve, no, 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 se nota mucho. Sí. Por ahora fui por un color tranqui porque a veces le tengo un poquito de miedo como al cambio drástico de color. Pero ya tengo algunos otros tonos que me preguntan mucho, ciruela, negro azulado. ¿Negro azulado? ¿Le vamos a hablar de negro azulado? Igual el ciruela está bastante bueno. Ya le he preguntado a mi familia y a mi novio si me lo pinta. Esperemos Juliante de este, pero si no... Igual es aprobación de este, o sea, sí que quizás... No, pero aparte cuando ve que es un producto que se aplica fácil y que no tiene amoníaco. No cuesta nada, o sea, algo que puede ser en tu casa, me parece increíble, funciona, no necesitas moverte y además que te lo quiero que no se te permite. Bueno, y a vos como directora de marketing de L'Oreal, con tu experiencia, ¿qué opinás de que L'Oreal sabe el siluete? ¿Lo ves? Perfecto, sí, me parece que con el tono de pierna, cool, ¿eh? Aparte de Ori, la idea es que justamente vaya probando todos los tonos que pueda y que quiera, obviamente, pero para mí le va a quedar perfecto. Yo lo veo, lo veo. A ver, Pacho igual sabe más que yo, pero hay que decirlo, Pacho también de la coloración hecha, ¿se ve divina o no? Totalmente, totalmente, la verdad que es muy fácil, como decía Ori, es un producto que podés, aparte de probar, una es Cormez, un color, después otro... Hacer lo que querés, fácil y sin preocuparte con nada, yo creo. Con nada, sin preocupaciones. Sin preocupaciones, que nada te detenga. ¿Y dónde necesitas sumar la gente? A ver, quiero saber, cuéntenos. Ya, nos preguntan por vos, marca la televisión, tus canciones, la gente quiere saber todo, todo. Contanos, Ori. Las canciones ya casi, casi, casi están, la verdad es que sí, vengo hace bastante tiempo, como anticipándolo, pero no doy el primer paso, porque quiero que cuando lo vemos, estemos 100% seguros, llevamos con mucha firmeza, pero les prometo que ya fueron dos fotos. Hoy se escapó un preview cortito de 10 segundos y les digo que explota la canción, o sea, perdón que te bullone, eh, pero... No, no, está todo bien, igual en enero lo van a ver y lo van a empezar, así que... Ah, en enero, está, pasamos Navidad, Reyes y Magos, ¿viene la canción? Viene la canción. Me parece buenísimo. ¿Algún saludito más que tengamos que mandar? No, que sos hermosa, que sos, la que sos hermosa, que te quiere. Muchas gracias, les mando un beso a todo lo que le estén viendo. Y para todos los seguidores de TKM. A los seguidores de TKM. A todos los seguidores de TKM, que siempre leo sus nocas. Bueno, me la reclipé en todos. Bueno, a ver, Ori sabe lo que son los seguidores de TKM para ella. Y bueno, y nosotros vamos cerrando en este evento, les queremos agradecer tanto a Guion, a Pachu, a Ori, les queremos agradecer por estar con nosotros. ¿Usted quiere más palabras final? ¿Varís hablando? ¿Un poco? No, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos. A Ori. A Ori más que nada. A Flamante, embajadora. Y a todos los seguidores. A todos los seguidores de TKM, que salgan a toda la invitación. Ori, ¿te debemos cerrar? No, gracias a todos. Espero que prueben el producto, la verdad. No tienen de qué preocuparse sin miedo. De nada, TKM. Es divertido. Total, si no les gusta, pueden volver a su colaboración en el final. Total, es muy simple, muy fácil. Y te cuida el pelo. Bueno, y nos despedimos de toda nuestra comunidad de TKM. Hasta la próxima edición del video. Hasta luego.